El movimiento Houthi de Yemen, apoyado por Irán, ha declarado el envío de 17 drones y el disparo de dos misiles balísticos a objetivos en Arabia Saudí, entre los que destacan dos refinerías. Un portavoz de la milicia Houthi ha publicado en Twitter que han enviado 10 drones a Matri a las refinerías que la empresa petrolera estatal Saudí Aramco tiene en Yubal y Yeda. No ha habido confirmación sobre los ataques en Riyadh o Saudí Aramco. El conflicto en Yemen es considerado como una guerra de poder entre Arabia Saudí e Irán que ha provocado la muerte de miles de personas y ha desatado una crisis humanitaria en la región.